Vamos a hacer milk, bread o pan de leche, bastante parecido al pan sobao, lo que le decimos en Puerto Rico, el pan sobao, y aquí están los ingredientes. Una taza y un cuarto de leche, cinco cucharadas de azúcar, un cuarto de onza de levadura, media cucharada de sal, tres y media cucharadas de mantequilla. Esto se llama maple syrup, le voy a enseñar ya mismo cual es, me encanta ponérselo por el saborcito dulce que le da. Cuatro tazas de harina de pan, harina de hacer pan, bread flour, cuatro tazas. Y aquí para el baño, para cuando se, antes de entrar al horno para bañarlo, baño de leche, solamente un poquito de leche y un huevo. Ya luego les voy a mostrar como. Ya tengo el, la bandeja engrasada y con papel. Y por aquí les voy a mostrar la harina de pan, que les dije, bread flour. Este es el spray que yo uso para engrasar los moldes, pero también pueden usar mantequilla si no tienen. Aquí atrás está el papel, se llama parchment paper. Este es el maple syrup del cual les hablé. Es un syrup, es parecido al de pancake. Se ve cómica la botella, pero no, no, no tiene nada de licor. Sino que es un syrup, como si fuera de pancake. Pero, le recomiendo el de maple syrup, que es mucho mejor que el de pancake, para usarlo para esta receta. La levadura, también la pueden conseguir en sobrecitos pequeños, individualmente, que no tienen que medirlo, pero yo compré este que me rinde más. Esto es buenísimo para poner dentro del horno. Es para controlar la temperatura. Porque muchas veces el horno te puede decir una temperatura, cuando en realidad está en otra. Esto es buenísimo. Y bueno, aquí tengo también una pesa. Se supone que la use para medir, para medir los... Los dos, cuando los corte, para medirlo, pero lamentablemente no, no me funciona. Creo que le hace falta batería. Y no la voy a poder usar. So, es buena idea que siempre tenga una pesita también para usarla. Y bueno, pues, les presento mi KitchenAid. Está desmantelada, porque acuerden que aquí tengo la harina. Me costó 360 o casi 400. Casi 400 en Sears. Pero también pueden conseguirla más barata, más económica en otros lugares. Y aquí tengo la licuadora, pero en esta ocasión no la necesito. No tenemos que usarla para nada. Bueno, le pusimos a la levadura, le pusimos dos cucharadas de azúcar. Le vamos a añadir la mitad de la leche. ¿Completa? No, simplemente la mitad. Y lo vamos a menear. Este proceso se llama fermentación. Fermentación. La levadura es un ser vivo. Yo no sé si ustedes lo sabían. Es un ser vivo. Que esto es lo que hace una reacción en el pan. En el momento de... Para que crezca. Para que pueda crecer el pan. Esta es la levadura. Es un ser vivo. Y la sal directamente en contacto con la levadura la mata. Y lo vamos a dejar un rato por aquí en lo que fermenta. Y ahorita regreso con ustedes. El resto de la leche que nosotros no usamos, lo vamos a añadir con la azúcar. El resto de la leche con la azúcar. Y vamos a añadir la sal. Lo movemos. Como pueden ver, la levadura está haciendo unas burbujitas. Tiene que... Vamos a dejarlo un ratito más. Hasta que haga un poco más de burbujas. Eso significa que está fermentando bien. Que está vivo. En otro caso que no lo haga, pues... Puede haber un problema. Ya mismo regreso con ustedes. Bueno, pues ya como pueden ver ustedes... Ya está más fermentado. Podemos añadirlo a la harina. Y podemos añadir la leche también. Vamos a añadir primero la levadura. Vamos a añadir... La leche. Y mientras añadimos eso, vamos a calentar la mantequilla. 30 segundos está bien. No es necesario... Ya como pueden ver, ya está derretida la mantequilla. Entonces se la vamos a incorporar al bowl. Le vamos a poner también el maple syrup. Y esto lo vamos a poner en la batidora. Lo vamos a poner a velocidad slow. Velocidad lenta. ¿Por qué? Porque si lo pones a una velocidad alta... Acuérdate que la harina se va a salir toda para afuera. Y no queremos eso. Necesitamos que primero se mezclen bien todos los ingredientes. Para luego... Subirle la velocidad. Ahora podemos ir subiéndole poco a poco. ¿Por qué? Como ven, ya le subí la velocidad. Y ahora solamente necesitamos esperar a que se forme una masa. Ya como ven, como va quedando, pues lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar del bowl. Si pueden ver, la consistencia de la masa. Esto es lo que estamos buscando. Entonces lo vamos a llevar a una superficie. Puede ser a una mesa o algo así. Está un poco pegada del bowl. Es una masa un poquito sticky. Poquito, no mucho. Porque vamos a estar bregando con otro tipo de masa. Que esos sí son bien pegajosos. Aquellos sí. Más adelante en otros tutoriales. Bueno, como ven, me dio un poquito de trabajo quitarlo. Que está un poquito sticky. Entonces vamos a dejar... Descansando aquí, reposando encima de la mesa. Como por 15 minutos más o menos. La voy a cubrir con un papel. O una bolsa plástica, si no tiene un papel. La voy a cubrir con eso. Por 15 minutos. Ahorita regresamos. Bueno, ya pasaron 15 minutos. Como les dije, lo iba a tapar con una bolsa. Está un poco más grandecita. Con la ayuda del bench scrapper. Vamos a levantar la masa. Vamos a poner harina en la mesa. Harina de pan. Lo ideal sería tener una mesa de madera. Pero lamentablemente no la tengo aún. Vamos a hacer este proceso varias veces para irle sacando el aire. Mami, ¿y Pedro ya acosté? Sí, mami. Sí. Aquí está Vanessa al lado mío. Francesca me está grabando. Y Gabriela se acostó. Y Priscila también dormidita. Ya no falta mucho en levantarse. Bueno, como pueden ver. Hacemos este proceso. Si notan, la masa está muy manejable. No se pega de las manos. Bueno, está muy bonita. Ahora, lo ponemos en un bowl seco y limpio. Lo cubrimos con papel. Se supone que debido a la fermentación, debido a la levadura, la masa tiene que crecer el doble. Lo tapamos y vamos a esperar dos horas. Dentro de dos horas estoy dando con ustedes. Y como les iba diciendo, lo ponemos dentro del horno o algún otro sitio caliente por esas dos horas, en lo que la masa crece el doble. Disculpen que está un poco sucio el horno. Yo lo limpio, lo que pasa es que lo he estado usando mucho en esta semana. Y pues dentro de dos horas me veo con ustedes. Bueno, como pueden ver, ya creció la masa. Creció el doble. No sé si pueden verla ahí. ¿Se acuerdan que está pequeñita más abajo? Pues miren. Ya creció. Disculpen que a partir de ahora se me va a ser un poco más difícil manejar la cámara. Lo que pasa es que mi hija Francesca se acostó a dormir. Pues tiene escuela mañana. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Como ven, esto es lo que estábamos buscando, que creciera el doble. Voy a poner la cámara por aquí. Lo que les voy enseñando es el proceso. Añadimos harina. Ponemos la masa encima. Vamos a estarle sacando el aire. No sé si ahí pueden verlo bien. Espero que sí, que no tengan problema con... Con la visualización. El pan podemos hornearlo así como lo ven. Como te ven, un loaf bien bonito. Se le puede hacer líneas con el cuchillo. O se puede hornear así mismo como está. Pero, vamos a hacer unos mini rolls. Por lo tanto, voy a partirlo con el bench scrapper. Esa palabra se me dificulta. Lo ideal sería pesarlo. Una onza cada circulito. Pero, lamentablemente, mi pesa no me sirve. So, voy a tener que hacerlo a ojo. No sé si ahí pueden ver lo que estoy haciendo. Vamos... Todas las esquinas las vamos hundiendo así como para adentro. Todas así, hundiéndolo para adentro. Y, al final, lo hacemos así, lo sellamos. Así lo vamos sellando. También con la ayuda de la mesa, lo podemos redondear. Y lo sellamos aquí. Entonces, lo vamos poniendo en nuestro molde engrasado. Cortamos otro pedacito. Vamos haciendo lo mismo. A mí se me hace más fácil redondearlo aquí en la mesa. Como ustedes ven, de esta forma. Ya luego, vamos uniendo todas las esquinas. Lo vamos uniendo todo como estoy haciendo. Y repetimos lo mismo una y otra vez con cada pedacito que partamos. Ahorita regreso con ustedes. Como pueden ver, ya lo tenemos en la bandeja. Me sobró este pedacito. Pero dentro de un momento les voy a enseñar qué voy a hacer con él. Puedo hacer un loaf. O sea, extenderlo, ponerlo larguito y hacer un loaf. Y ordenar... Y... Perdón, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esa palabra? Puedo hacer un loaf. Y así mismo hornearlo. Esa es la palabra que estaba buscando. Hornearlo. Pero, yo voy a hacer otra cosita con él. Que les voy a mostrar dentro de un minuto. Por ahora, vamos a trabajar en esto. Como les había dicho anteriormente al principio del video. Aquí yo tenía leche a temperatura ambiente. Y una brochita. Los pancitos hay que ponerlos en una distancia bastante separaditos. Porque como va a seguir creciendo un poquito más. Para que no se peguen. Pues les voy a mostrar lo que yo voy a hacer. Disculpenme, se me hace difícil ya que esté con una mano. Se me complica un poco. Vamos a bañar todos y cada uno en leche. No hay que poner tanta. Esto lo vamos a hacer con todos. Ya que lo bañamos en leche todos. Como pueden ver, lo voy a cubrir con una bolsita. Y lo vamos a poner de nuevo dentro del horno. De 30 minutos a una hora. Cuando ustedes vean que han doblado el tamaño. Dependiendo de 30 minutos a una hora lo vamos a dejar ahí. Cabe señalar que en todo este tiempo he tenido mi horno apagado. No lo puedes tener prendido aún porque todavía no vamos a hornear. Se nos daña el producto. Se nos echa a perder. Así con el horno apagado hemos estado haciendo todo. A ratito regreso con ustedes. No, 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 no. No, a ratito regreso no. Les voy a mostrar lo que voy a hacer ahora. Vamos a seguir picando. Se me hace difícil ir con una mano. Que difícil. Pues como ven vamos a seguir picando. Formamos bolita como estaba haciendo anteriormente. Se me hace difícil con una mano. Como ya les expliqué. ¿Para qué estoy tratando? Es que mi hija se acostó y... Oh oh. Ya la bebé se me está levantando. Voy a atenderla. Y a ratito regreso con ustedes. Aquí estamos en el meriwrap. Trataré de hacerlo rapidito porque tengo que darle su leche. Trataré de hacerlo rapidito. Como les dije vamos haciendo unas bolitas así. Y los ponemos. Ya picamos otro pedazo. Ya mi amor, ya, ya. Ya mamando es fácil. Y cocinera al mismo tiempo. Acá viene como va quedando. Así vamos a hacer. Vamos a poner aquí, aquí. Dos aquí, dos aquí, dos aquí. Y otra capa arriba. Dos, 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 dos. Ahora les muestro el resultado final. Primera capa. Ya está la segunda capa arriba. Como pueden ver. Sí, me faltaron dos más. Me faltaron dos más aquí y dos más aquí. Pero no importa. Vamos a ver cómo queda. Hacemos lo mismo. Lo bañamos de leche. Y lo vamos a poner junto a los otros. De 30 minutos a una hora. En lo que crece. Fermentación. La palabra correcta. Lo bañamos de leche. Y lo guardamos dentro del horno. Apagado. Tapado con papel. Tapadito con papel. Puede ser una bolsa. Y lo guardamos de 30 a una hora. Regreso con ustedes. Bueno pues. Ya casi estamos terminando. Como pueden ver. Ya crece bastante. Crece el doble. Ahora vamos a. Bañarlo con huevo. El ecuache. El que se acuerda que estaba reservado al principio del video. Vamos a precalentar el horno a 350 grados. Que vaya calentando. Y vamos bañando nuestro pan. Y vamos bañando nuestro pan. Y vamos bañando. Y vamos bañando. Y vamos bañando. ya que está calentando el horno, ahora le estoy poniendo azúcar, un poquito de azúcar, no tiene que ser tanta, solamente un poquito por encima, un poquito de azúcar, eso le va a dar como un brillito, es opcional, solamente si ustedes gustan ponerle, si no, pues no. Ahora vamos poniendo nuestro pan en el horno a 350 grados por un periodo de 10 a 20 minutos hasta que estén doraditos, hasta que ustedes vean que está doradito, le recomiendo lo vayan chequeando, pero más o menos dentro de 10 a 20 minutos, regreso con el resultado final. Resultado final, saliditos del horno, se ve brillosito, brillosito, porque como le puse el último huevo y también le puse azúcar por encima, esto lo hace ver muy brilloso y muy bonito. Como pueden ver, resultado final. Vamos a partir uno, les voy a partir uno para que vean como quedó por dentro. completamente cocinado y el sabor, mmmm, riquísimo, pan sobao, rico pan sobao, bueno pues ahora si los voy dejando, muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial, bye. Y bueno, aquí está mi grupo, ahí, allí se escondió una. Y bueno pues, esto es todo. Les muestro mi cocina para las personas que no lo han visto, aunque la mayoría ya lo han visto en fotos. Bueno, estoy tomando la temperatura de la levadura, se supone que la tengamos en 100 grados y está bien, está perfecto. tomando la temperatura de la leche, perdón, de la levadura, no. Bueno, apagalo. Bueno, le vamos a poner, como le iba diciendo, le vamos a poner 2 cucharadas de azúcar dentro de la levadura. Son 2 cucharada. Son 2 cucharadas, pero acuérdese, acuérdese que estoy usando cucharadita. Aunque podía usar esto, que bruta soy. Blooper, blooper, quítalo. Bueno, pues ya tengo la leche, ya tomé la temperatura, 100 grados es lo ideal. Por eso tenemos que tener un termómetro. Todos los pastry chefs necesitamos un termómetro. Ahora le vamos a añadir la mitad del azúcar a la leche. Así no era necesario. No, no tanto roto. Lo voy a poner a temperatura. A temperatura no, otro blooper. Apagalo. Se me olvidó decirles. Lo cubrimos y lo vamos a meter en un sitio caliente y húmedo. Puede ser dentro del... Puede ser dentro del microwave. Disculpen que estoy un poco susto. Del microwave. Después de eso qué va.